Pasó la noche buena, pero la población continúa viajando para disfrutar del fin de año en familia. Realizamos un recorrido por las tres terminales de San Salvador y este fue el ambiente. Ahorita ya ir a visitar a la familia. ¿Para qué lugar? Sí, fíjese que esperando a mi familia estoy, no sé el lugar, cómo se llama. ¿Este es el punto de reunión? Sí. ¿Cómo se la pasó? Feliz, contenta con mis hermanas en Santa Tecla. ¿Y ahora a pasarla en su lugar? Ahora voy para mi casita. ¿Para el 31 que tiene preparado? Entonces tengo preparado mis gallinas en mi propia casa. ¿Qué va a ser buena esa? Unas cuatro gallinas voy a mandar indias. Y esta vez cambió un poco la historia de muchos años atrás. Al menos la terminal de Oriente fue más visitada este 26 de diciembre. ¿Santa Rosa ya está en el otro lado? Para la Unión, la Unión, la Unión, la Unión, la Unión, la Unión. Ha sido un fenómeno en mi 17 de estar en estos menesteres, jamás había visto que un día sí, por las vacaciones que fueron tan complejas, y ahora la empresa privada empieza a trabajar, por eso se da ese movimiento que ha estado muy bueno. ¿Hasta dónde va? Hasta Conchagua, departamento de la Unión. ¿Y se va a hacer toda la semana, pasar ahí al fin de año o un par de días? No, solo un par de días. ¿Es importante compartir esas fechas con la familia? Claro que sí. Porque ya va con las maletas listas y todo. Sí, todo. Y nuestro recorrido finalizó en la terminal de Occidente, donde la fluencia de personas fue poca, pero sin embargo los transportistas ya están listos para brindar el mejor servicio en estas fiestas de fin de año. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.